¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Huella Digital. Yo soy Antonella Acervi y los voy a estar acompañando en esta tarde. Como saben, en el último periodo hemos pasado por muchísimos cambios y ha sido muy importante el hecho que estemos en casa. Pero esto ha hecho que muchas cosas a su vez hayan tenido que evolucionar y cambiarse. Y es donde todo empieza a llamarse una nueva normalidad, que justamente es el hashtag del día y veremos más luego de los titulares. Hoy en HD te mostramos webs, aplicaciones, gadgets y empleos que serán muy útiles finalizando el aislamiento. En Contrólate, una actualización con los mejores juegos de Battle Royale. Y finalmente, te enseñamos interesantes y divertidos libros y cuentos virtuales para los chicos en casa. Ahora sí podemos empezar con el programa. Aquí en Huella nos hemos puesto a pensar muchísimo en las cosas que van a cambiar o que se van a necesitar más al momento que el periodo en el que estamos en este momento termine. ¿Están listos? Hemos preparado una nota bien completa y cuando regresemos hablaremos más de ella. Bob Dylan escribió una canción, Los tiempos están cambiando. Y creo que este año es en el que más podemos sentir esto. El uso de la tecnología se está poniendo a prueba cada día. El internet y sus comunicaciones son esenciales para hacer frente a esta pandemia. Porque seamos sinceros, hasta que se encuentre una real cura para este virus, debemos estar alertas y cuidarnos unos a los otros. La forma principal, quedarnos en casa. Para ello, el teletrabajo, los gadgets que facilitan nuestra vida en el hogar, los servicios que evitan aglomeraciones y las aplicaciones que nos alertan ante cualquier peligro son primordiales. Hemos hablado de la educación que vía las clases online ha podido salvar los ciclos universitarios y los años escolares. Es importante que nos acostumbremos a ellas más allá del periodo de aislamiento, porque serán nuestras fuentes de conocimiento y desarrollo en el futuro. Sobre el teletrabajo, la labor de oficina ahora se mudó a casa y hemos visto cómo se pueden trabajar espacios y esquemas de trabajo desde el hogar. La verdad es que aún pasando el aislamiento, la idea es evitar las aglomeraciones, manteniendo distancias que nos protejan la salud. Pero eso no debe impedir que compremos lo que necesitamos comprar. Para ello, existen dos servicios esenciales que funcionan muy bien en otros países, el delivery y el pick and go. El delivery ya lo conocemos, nos llevan los pedidos a casa y listo. ¿Pero qué es el pick and go? Esta es una modalidad por la que uno hace su pedido a una tienda, paga por internet y solo recoge su pedido para irse. Esto evita aglomeraciones y hace que exista un flujo de trabajo más ordenado. Por otro lado, ¿qué pasa si necesitamos buscar un regalo especial para alguien? Y preciso ayuda, pero no puedo salir de casa. Para ello existen los personal shoppers, que son personas dedicadas a comprar por uno. Incluso hay varios centros comerciales que ya tienen personal dedicado a ello. Esto es un servicio que también tendrá una especial atención. Otro trabajo que también resultará importante para estas labores son los community manager y por supuesto los call center. Los community manager tendrán que administrar los servicios interactivos y crear espacios acogedores en el ciberespacio. En otras palabras, los centros comerciales se mudan por un rato a las páginas, webs y aplicaciones. Los tradicionales call centers serán parte de la labor orientada a un público en el manejo de bienes y servicios. Todas estas labores las podemos trabajar mayormente desde casa y por eso es importante saber que ahora nuestra casa es nuestra nueva oficina. Por ello debemos tratar de implementar con todo lo que nos ayude a realizar mejor las labores. Además de una buena computadora, son gadgets esenciales como cámaras web para teleconferencias. Y estas serán más usuales de lo normal, auriculares cómodos y que aíslen el ruido porque estamos en casa y no estamos solos normalmente. Con micrófono sería la mejor opción e incluso el uso de algunas luces podría ser parte de esta producción para ser vistos de manera más profesional. No debemos dejar de lado la recreación porque por el momento no tendremos cines, ni teatros, ni conciertos. Por eso y nuestra salud mental debemos acondicionar nuestra casa a ser también un lugar de entretenimiento, sonrisas y paz entre nosotros. El ejercicio en el hogar y gadgets que lo faciliten pueden ser una gran idea. También los videojuegos y obviamente ver programas de televisión y películas que nos entretengan. Sabemos que es un periodo con dificultades, pero debemos pensar que los peruanos siempre hemos sido ingeniosos ante los obstáculos. Esta coyuntura no será la excepción. Lo principal ahora es cuidarnos a nosotros y sobre todo quedarnos en casa. Como hemos visto en la nota, es muy común que el momento en el que regresemos nuevamente a trabajar, vamos a estar muy preocupados en eso y vamos a tener poco tiempo para hacer otro tipo de compras. El hecho de que hayan deliveries o aplicaciones que te permitan contactar con un personal shopper que haga tus compras por ti, seguramente van a ser muy solicitadas. Y como han visto también hay varios gadgets bastante útiles. Bueno, como cada semana, ustedes siempre nos llenan de mensajes el buzón de la página de Facebook de Huella Digital. Y estas son las preguntas que vamos a pasar el día de hoy. Preguntas HD Hoy en el segmento de Preguntas HD vamos a contestar aquí algunas de sus interrogantes en la web. La primera nos la trae Raúl Manrique y él nos pregunta si en la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro se pueden ver en 4K y también qué hacer para evitar que se recalienten. Estimado Raúl, muchas gracias por escribir. Generalmente la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro trabajan en la escalonada de 1080p, no llegan a los 4K de definición. La alternativa sería que tengas un buen cable de HDMI, que es con el que vienen este tipo de consolas. Pero ninguna de las dos consolas va a llegar al 4K. Según algunos blogs de tecnología, indican que las PlayStation pueden trabajar de 9 a 10 horas sin ningún problema. Hay casos que manifiestan que mantuvieron prendidas estas consolas por más de 30 horas. Igual, siempre hay que jugar con mesura. Es importante fijarse dónde se coloca la plataforma para que el aire circule correctamente. Si está en un lugar fresco, la temperatura será estable. Pero si lo pones en un ambiente en el cual está encajonado y no tiene salidas o entradas de aire, deberías tener un poco de cuidado. La segunda inquietud no las trae Christian MP. Él quiere que le recomendemos una página dedicada al cine nacional con películas incluidas. Estimado Christian, muchas gracias por hacernos llegar tu interrogante. Podemos recomendarte una muy buena página web. Esta se llama Cine Encuentro. Esta página tiene notas sobre cine peruano, incluso regional. Y podrás encontrar el link de la página Cine Aparte que te permite ver películas peruanas que no han sido tan difundidas. Espero que esta respuesta te ayude. Bien, esas fueron las preguntas de esta semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos poder así responder tus dudas por las redes sociales de Huella Digital TV o aquí mismo en el programa. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Esas fueron las preguntas que ustedes nos enviaron al Facebook o al Instagram de Huella Digital. Si tienen más consultas, tengan toda la confianza y la libertad que pueden escribirnos por las redes sociales. Nosotros leemos todos sus comentarios y hacemos lo posible por responder toditos. Sabemos que ser padre es bastante complicado en esta época en la cual tenemos muchas cosas que hacer. ¿Sabías acaso que existen varios gadgets que son de uso cotidiano, que muchas personas las usan y también puede facilitar muchísimo tu día a día? Vamos a verlas. ¡No inventes! Ser padre o madre de familia es un trabajo a tiempo completo, donde la mejor paga es la felicidad de los hijos. Sabemos que es difícil balancear las responsabilidades del trabajo con las del hogar, pero el bienestar de la familia es la prioridad. Es por eso que hoy te traemos una lista que puede ayudar a mejorar tu vida, simplificando algunas cosas que haces en el hogar para que pases más tiempo con tus seres queridos. Asistentes virtuales Hoy la vida nos exige hacer varias cosas al mismo tiempo. Para eso los asistentes virtuales como Google Home o Alexa nos permiten simplificar algunas acciones del día a día utilizando nuestra voz. Buscar información en internet, elaborar listas de tareas, controlar la luz o simplemente colocar la música en un ambiente son tareas en las que estos asistentes te podrán ayudar para que te enfoques completamente en otras actividades demandantes. Comienza a digitalizar algunas acciones en tu casa utilizando a Google Home desde 129 soles o tal vez Alexa desde 190 soles en cualquier retail importante del Perú. Tile Mate Tile Mate Pero en caso no sea así, podrás ver la ubicación mediante GPS, además alertar a la plataforma que no lo encuentras y esto hará que otros usuarios de Tile puedan reportar en caso pasen cerca de esta. Podrás conseguir Tile Mate y olvidarte de todas las horas buscando las llaves a tan solo $25 en su página de Tile App. Calienta biberón Manuel Avent Para todos los que tienen un bebé, tener un biberón preparado a la temperatura exacta es una tarea delicada. No podemos fallar si no la leche sale muy caliente o muy fría y nuestro pequeñín no podrá tomarla, pero gracias al invento de la compañía Philips podremos conseguir la temperatura exacta según la cantidad de leche que tenga nuestro biberón. El calentador de biberones Avent es el perfecto gadget que te permitirá calentar el biberón de manera uniforme en solo 3 minutos. Podrás conseguir este genial invento a 279 soles en las tiendas de Baby Infanti. Cubo AI Baby Monitor Nuestro bebé es todo para nosotros y más aún cuando no podremos verlo ya sea porque estamos cocinando o trabajando dentro de casa. Podrás echar un ojo siempre a tu bebé gracias a Cubo AI. Un monitor para bebés que permite verlo con claridad en las noches, además de mandarte alertas cuando está con la cara cubierta u otra situación que pueda parecer peligrosa. También Cubo puede tomar fotos de tu bebé para que no te pierdas ningún momento de su crecimiento. Consigue el Cubo AI desde $400 en la tienda de Amazon. Parrot Pot Cuidar de nuestras plantas nos puede tomar un buen rato. Entonces, ¿por qué no mejor recurrir a la tecnología para que nos ayude? Gracias a Parrot Pot, dejarás de preocuparte si regaste la planta ahora o si necesitan fertilizante. Cuenta con 4 sensores que miden la humedad de la tierra, fertilizante, luz y temperatura para que tus plantas siempre estén saludables. Podrás comprarla desde $60 en Amazon. Caja Esterilizadora En estos tiempos es muy importante la desinfección y hacerlo de manera sencilla, aliviará mucho el trabajo de los padres. Gracias a su sistema de desinfección con Radius UV, estas cajas esterilizadoras son un buen aliado para combatir las bacterias y microorganismos de las cosas que usamos día a día. También funciona con agua, ya que las ondas ultrasonicas se desplazan por este conducto y desinfecta en unos cuantos minutos. Puedes encontrar estos aparatos por páginas de venta del extranjero o en AsdaGizat por Facebook. Hoy la tecnología nos ayuda a poder pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Hay que aprovecharla. Recuerda que todos estos productos puedes comprarlos desde tu dispositivo y evita salir. Coméntanos cuál de estos gadgets fue el que más te gustó en nuestras redes sociales. De los gadgets que acabamos de ver, doy fe de uno que está en mi lista de cosas tecnológicas favoritas. Y es el buscador de llaves. ¿No se imaginan cuántas veces los pierdo en un día? Cambiando de tema, si yo les pregunto a aquellos gamers que están en la casa ¿Cuáles son los Battle Royale más sonados? Seguramente me dirán Fortnite, Free Fire, Call of Duty y Apex Legends. ¿Pero sabías que actualmente hay muchísimos más? Así que en HD vamos a hablar de los nuevos y actualizar la lista que ya teníamos antes. Los Battle Royale siguen siendo el género de moda. Y cada día son muchos los jugadores que caen rendidos ante sus virtudes. Este mercado siempre está sumando nuevas opciones. Y como en Huella Digital queremos mantenerte al tanto, te presentamos los Battle Royale que debes probar. Fortnite, no es la primera vez que hablamos de Fortnite, pero cuando haces bien tu trabajo se reconoce. Desde la creación del modo Battle Royale, todo le ha ido bien a Epic Games. Gracias a un buen trabajo de optimización, un sistema de monetización bastante justo y que sea gratis de jugar. Fortnite ha sabido posicionarse como uno de los juegos más sólidos de la actualidad. Incluso la escena competitiva está llena de personalidades bastante carismáticas que ayudan a mantener el juego vivo. La popularidad de Fortnite está muy lejos de terminar. Y solo nos queda esperar a ver cómo nos va a sorprender. Call of Duty Warzone Call of Duty es uno de los títulos más importantes de nuestra industria. Y no es de extrañar que vuelvan a buscar presencia en el género de moda. Ahora con Warzone ha conseguido un éxito automático, ya que sobrepasa los 50 millones de jugadores. La jugabilidad rápida de Call of Duty se adapta muy bien a la forma de los Battle Royale. Gracias a unas ideas diferentes han creado un juego bastante adictivo. Quizás el único problema es que debes descargar todo el Call of Duty Modern Warfare para poder jugar el modo gratuito. Puddy Light Play Unknown Battleground Fue el juego que inició todo el furor de los Battle Royale. Ahora con la salida de su versión Light se aleja completamente del juego original, el cual era reconocido por ser de paga. Puddy Light se encuentra enfocado a ser jugado en una gama mucho más amplia de computadoras. Gracias a su sistema de temporada, siempre se encuentra agregando contenido para el deleite de sus jugadores. Si has querido jugar Play Unknown Battleground y no has podido pagar su precio, esta versión Light es lo que necesitas. Spell Break Si buscas una alternativa distinta, Spell Break es una opción bastante interesante. Si bien todas las alternativas están centradas en el enfrentamiento con armas de fuego, Spell Break toma a la magia como un elemento principal. Si bien utiliza mecánicas similares al Fortnite, ha sabido diferenciarse por su innovadora propuesta y efectos visuales. Por lo que necesitas una PC de gama media alta o una PlayStation 4. Spell Break es un título de pago y ofrece distintos paquetes que se adaptan a cualquier tipo de jugador. Apex Legends Electronic Arts es el dueño de uno de los juegos más populares del momento. Apex Legends es un título del género Battle Royale con elementos de un héroe shooter. Este videojuego desarrollado por Red Spawn pertenece al universo de Titanfall y fue el dolor de cabeza de Fortnite por muchos días. Si bien sus números no son los mismos que cuando salió al mercado, sigue siendo un título potente y un gran exponente del género. El siguiente título seguramente les llegará al recuerdo a varios retro gamers. Tetris 99 Battle Royale Estamos seguros que más de uno ha jugado Tetris en su vida. El juego totalmente icónico también decidió dar un giro y unirse al género Battle Royale. ¿Pero cómo? Nintendo creó una fórmula para que 100 jugadores estén jugando en simultáneo. Así que como característica del juego si se te llena la pantalla de piezas estás fuera. El último que sobreviva será el ganador. A través de la partida experimentarás diversos desafíos a causa de los demás jugadores. Lo que le da un plus bastante especial. Este juego es totalmente gratuito en Nintendo Shop, pero necesitarás la suscripción de su programa online para poder jugar con otros jugadores. Los Battle Royale tienen una gran fanaticada y estamos muy lejos de que su popularidad comience a descender. ¿Cuál es tu juego favorito? Cuéntanos usando las redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como Huella Digital TV. Esto sí es una tremenda locura. Yo recuerdo que cuando era chica mi mamá me llevaba al mercado y había una señora que vendía juguetes. Y ella te vendía un pack con una especie de pinball que tenía muchísimos juegos y ahí encontrabas Tetris. De buscar esa idea en mis recuerdos a pensar que ahora puedes tener un Battle Royale contra un montón de gente es algo bastante hilarante en lo personal. Si ustedes comparten la idea, por favor escríbanos en las redes sociales de Huella Digital cómo se sienten o si es que alguna vez jugaron Tetris en la infancia. ¿Ok? Vamos ahora sí por las noticias más resaltantes en el mundo tecnológico y de los videojuegos que ocurrieron esta semana. Noticias HD Quedarnos en casa es la prioridad por nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. Pero no es motivo para no estar informados de los cambios y actualizaciones en el mundo de la tecnología y los videojuegos. Es de esta manera que empezamos con nuestro bloque de Noticias HD. Una gran noticia nos llega por parte de Sony sobre el lanzamiento de dos títulos que habían sido pospuestos. Pues bien, por medio de un comunicado oficial PlayStation indica que el juego The Last of Us 2 estará disponible para el entorno global el 19 de junio. Por otra parte también el esperado título Ghost of Tsushima estará siendo lanzado el 17 de julio. De esta manera Sony dispersa las dudas sobre estos estrenos asegurando que serán lanzados este año. Bandai Namco siguiendo con sus exitosos juegos basados en anime nos trajo esta semana un nuevo juego para todos los fans de Naruto. Se trata de la cuarta entrega de la serie Ultimate Ninja Storm la cual completaría el arco de la historia de Naruto Shippuden en Nintendo Switch. El juego ofrece a los fanáticos la oportunidad de experimentar la cuarta guerra ninja y ver la épica conclusión del anime. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto ya está disponible para Nintendo Switch desde el 24 de abril. Legends of Runeterra ya está disponible para dispositivos mobile Esta semana finalmente llegó a dispositivos móviles el juego de cartas y estrategia basados en el universo de League of Legends. Riot Games ha demostrado que lo bueno se hace esperar y es que la experiencia de juego en celulares está tan bien optimizada que simplemente se siente como si lo jugaras en PC. El juego está disponible para Android y iOS y no olviden que es totalmente gratis así que no dudes en probarlo. Una triste noticia llega para los fanáticos del juego Star Wars Battlefront 2. Mediante un comunicado oficial la empresa desarrolladora de juegos EA indicó que después de dos años y 25 actualizaciones de contenido gratuito dentro del juego se pondrá punto final al desarrollo de contenidos. Según se explica la visión que se tenía para el título ya está completa y ya no se harán más actualizaciones después del lanzamiento de la última expansión llamada la batalla de Scarif. Electronic Arts agradece a todos los fanáticos que han disfrutado del juego y aseguran que los servidores estarán totalmente activos para disfrutar de la experiencia de este juego aunque la saga ya haya concluido. Hablemos de especulaciones en Fortnite aunque ya se sabe la temporada actual se alargará hasta el 2 de junio. Se han empezado a filtrar algunas imágenes que nos darían a entender que la temática de la próxima temporada haría un cambio del tema de espías a uno de vacaciones de verano. Ya que curiosamente la fecha de lanzamiento estaría muy cerca al inicio del verano en Estados Unidos. Las imágenes hablan por sí solas y dan a entender que es probable que el mapa del juego se inunde y nos lleve a un nuevo nivel de jugabilidad. Pero recuerden que todo por ahora es solamente una especulación. Seguimos anunciando juegos gratuitos y este dato es para los jugadores de PC. Esta semana en la tienda de Steam está disponible de manera totalmente gratuita el juego de estrategia Total War Shogun 2. El cual nos ubica en batallas épicas de la historia de Japón en la que por medio de órdenes y estrategias iremos conquistando territorios. No dejen de probarlo. Y para finalizar, nuevas recompensas llegan al pase Elite de Free Fire. Con una temática oriental podremos obtener los nuevos objetos de recompensas en Free Fire. Ítems como aerodeslizadores, mochilas, bombas, sartenes, vehículos y nuevos aspectos son parte de este paquete. El cual ya está disponible en el juego desde el 30 de abril. Estas han sido todas las noticias de la semana. No olviden quedarse en casa y entretenerse con algunas de estas alternativas que hemos mencionado. Si es que tienen algún comentario, sugerencia o duda sobre el contenido de esta sección, pueden dejarnos en el inbox de nuestras redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram. Encuéntranos como Huella Digital TV. ¿Qué les parecieron estas noticias? Como hemos podido ver, cada semana suceden grandes cambios tecnológicos y está muy sorprendente todo lo que ha pasado en esta semana. Parece que nadie se detiene, ¿no? Vamos por algo un poco más familiar. ¿Sabías que en el internet hay un montón de opciones de lectura? Puedes encontrar cuentos, libros, manuales, entre otras cosas. Por eso preparamos esta nota para ustedes. Enrédate. Este tiempo de aislamiento es perfecto para aprovecharlo y leer. Y existen una serie de alternativas, sobre todo para los niños. Para esto, aquí en Huella Digital te presentamos algunas opciones con cuentos y libros virtuales en la red. Libro de nuestra selva. Una alternativa muy interesante y hecha en nuestro país es Libro de nuestra selva. Una colección de cuentos escritos en lenguas nativas y castellano. Esta recopilación reúne historias de la Amazonía de Cusco, enfocándose mucho en el folclor y las creencias de las distintas comunidades. Libro de nuestra selva cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y demandó más de seis meses de trabajo. Si quieres una alternativa diferente con un toque de peruanidad, esta es una opción muy atractiva. Play Tales. Play Tales es una de las opciones más conocidas y que más tiempo lleva en el mercado. Reúne una gran cantidad de cuentos clásicos como El Patito Feo y La Bella Durmiente, mientras que nuevos cuentos son agregados cada semana. Play Tales cuenta con herramientas enfocadas a facilitar la lectura de los más pequeños. Ofrece la opción que los cuentos se narren de forma automática, algo ideal para escuchar antes de dormir o para reforzar el conocimiento de nuevas palabras. Si no tienes internet, Play Tales permite la descarga de los libros para que siempre estén a tu alcance. Epic. Si quieres tener a la mano una gran librería para niños, Epic es la opción que buscas. Cuenta con una galería de más de 40.000 libros a tu disposición. Su sistema de recomendaciones siempre va a tener una opción ideal según lo que has estado leyendo. Ofrece la capacidad de descargar los libros para leerlos sin necesidad de conexión permanente a internet. E incluso cuenta con una sección enfocada para educadores, algo ideal para que se complementen con la plataforma y se convierta en una herramienta útil en el proceso de enseñanza. Programa Escuela en Casa de Santillana. En Perú también se preocupan por los niños que están en casa y Santillana ofrece una solución bastante interactiva para tener cuentos muy lindos y divertidos. También cuenta con otros tipos de contenidos para niños de primaria y hasta para secundaria. Puedes encontrarlo en Como, la Escuela en Casa con Santillana en Google. Es completamente gratis. ¿Qué te parecieron estas apps? Cada una proporciona horas y horas de diversión, especialmente a los más pequeños. ¿Cuál es tu app favorita? Cuéntanos tu respuesta utilizando las redes sociales. De todas las opciones que hemos visto, me quedo con TapTapTales. Me encanta esta aplicación porque permite que el niño no solamente aprenda una historia, sino también le da rompecabezas que él tiene que ir resolviendo para pasar a la siguiente página o cuento. Está muy divertido, ¿no? Pero, ¿saben? Cuando estamos en casa, no nos damos cuenta que hay varios equipos tecnológicos que usamos todos. La computadora o laptop, la tablet o el celular, los compartimos. Y seamos conscientes, ¿nos están limpiando bien? ¿Sabían acaso que también pueden juntar bacterias porque comemos encima de él, los dedos están con grasa, o simplemente no los limpiamos desde la primera vez que los compramos? Les voy a dar una recomendación de qué es lo que hago yo para limpiar mis artículos tecnológicos en casa. Siempre tengo una botella de alcohol isopropílico cerca. Cuando veo que un artículo está por ahí como que con manchitas de grasa o salí de la casa y renecé, lo primero que hago es darle un par de toquecitos con el alcohol isopropílico y con un paño de microfibra limpiarlo. Esto no solamente lo va a desinfectar, sino también va a permitir que no se raye el artículo, ya que muchas veces hay personas que usan productos que no son recomendables para limpiar este tipo de superficies. Y eso hace que los artículos se terminen veteando o que se malogre su estética. Digamos que limpias un teclado con cloro, obviamente se va a vetear y las letras van a desaparecer. Y eso no es nada recomendable. Pero bueno, cambiemos de tema. ¿Qué les parece si vemos algunos tipos de trampa que han existido en el mundo de los videojuegos? Y algunos casos, déjenme decirles, no son nada honorables. Los eSports o deportes electrónicos son los videojuegos que se juegan de forma competitiva y como los deportes clásicos, tienen competencias millonarias que juntan a millones de espectadores alrededor del mundo. Como tanto dinero se mueve en estos eventos, hay reglas que existen para evitar las trampas entre los jugadores y mantener una escena sin polémicas. No dispositivos electrónicos. Como toda competencia, tener contacto a diversos dispositivos está prohibido. Incluso en deportes como el fútbol, donde no se puede llevar un reloj a no ser que seas árbitro. Esto también se aplica en los eSports, ya sea para evitar conseguir información externa como lo que está pasando en la partida u otros consejos. Un gran ejemplo de esto es el equipo OG, que durante sus partidas utiliza hojas como datos importantes de los rivales para evitar romper esta regla. Las partidas de los eSports suelen tener mucha intensidad y se requiere de un gran nivel de concentración. No macros. Una de las funciones que muchos gamers utilizan en sus partidas son los macros, o dicho de una forma más amigable, una manera para que un botón haga una serie de comandos ya establecidos. En juegos como Dota 2, esto es algo muy utilizado y ya ha habido muchas polémicas sobre su uso. Este tipo de ventajas son usadas para héroes que requieren el uso de muchas teclas a la vez, como lo vemos al usar al héroe Mipo o Tinker. No páginas web. Cuando se juegan partidas online, es bastante normal que las redes sociales queden abiertas en el navegador, o incluso YouTube, para ayudar a calmar así la tensión de las partidas. En encuentros profesionales de forma presencial, esto se encuentra prohibido, no solo por las redes sociales, sino también para evitar lo que se conoce como stream sniping, el cual significa ver un stream de una partida para conocer información útil, posicionamiento, entre otras cosas que podrían hacerte ganar. En partidas profesionales importantes, esto no suele pasar. Canal de audio privado. La comunicación es muy importante y es muy común que los jugadores utilicen servidores de audio dedicados como Discord u otros, para garantizar una buena comunicación. La exclusividad de estos canales es muy importante para evitar que personas ajenas al encuentro puedan interferir con el buen desarrollo de la partida. En juegos como League of Legends, es muy común tener al entrenador dentro de las conversaciones en los primeros minutos para dar consejos e indicaciones. La conversación es grabada por un juez, para así garantizar que el encuentro se desarrolle de forma legal. Hablemos ahora del match fixing. La trampa más común que existe en los deportes electrónicos es el match fixing, o arreglo de partidas en español. Ha sucedido en todos los juegos, ha sucedido a nivel mundial, incluso en Perú. ¿Pero en qué consiste? Debido a la gran demanda en las apuestas de los eSports, algunos jugadores apuestan contra su equipo y pierden a propósito. Al realizar esto, se muestra una actitud sospechosa que es estudiada por los jueces correspondientes para dar su veredicto. En Dota 2, esto se conoce como 3-2-2, terminó otorgado por lo que pasó cuando un jugador solo fue castigado por ganar 322 dólares al apostar contra su propio equipo. Los eSports tienen muchas reglas establecidas y respetarlas hace que sea un juego mucho más entretenido. No dudes en dejarnos tus comentarios en las redes sociales de Huella Digital TV. Encuéntranos en Facebook e Instagram y no dejes de etiquetarnos. Vaya, no se pasen, cuando yo abro stream de Free Fire sí me tocan varios hackers que me matan al segundo. Pero tampoco, tampoco, eso ya es algo mucho más profesional, chicos, seriedad, seriedad. Bueno, bueno, ya, me relajo, me relajo. Nos tenemos que a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos una lista de varios juegos cooperativos que pueden jugar en parejas. Seafruit, la bebida más gamer del Perú, llega al programa para llenarnos de mucha intensidad. No hay nada mejor que refrescarse con un Seafruit Citrus Punch y su rica combinación de sabor a naranja, mandarina y limón. Además, Seafruit ahora tiene 25% más de contenido al mismo precio sugerido de un sol. Tú también atrévete a probar el intenso sabor a frutas que refresca, porque atreverse es Seafruit, Seafruit, Seafruit. Ya estamos de vuelta. Yo soy Antonella Acerbi y ustedes están viendo Huellas Digital. Como les comentamos antes de salir a comerciales, hemos preparado una lista con varios juegos cooperativos que pueden jugar con su pareja. ¿Quieren verla? Contrólate. Los juegos cooperativos siempre son muy interesantes ya que promueven la coordinación entre los jugadores. Esta vez nos centraremos en esos títulos que deben ser jugados en parejas y dependen de una buena coordinación para salir adelante. Basta, Stop. ¿Te acuerdas del famoso Tutti Frutti? Este divertido juego era el rey de los colegios y cuenta con una versión móvil llamada Basta o Stop por su traducción al inglés. La premisa es la misma, se elige una letra al azar y debemos rellenar las categorías usando esa letra. Gran parte del éxito es el sinfín de contenido que aparece en el juego, así que olvídate de jugar las mismas categorías cada vez. Cuenta con una opción para retar a tus amigos, por lo que siempre vas a tener un rival listo para una partida de Basta. Portal 2 Uno de los shooters más interesantes que pueden ser jugados por dos personas es Portal 2. Este título de Valve es uno de los más aclamados por su ingenioso diseño de niveles, que obliga a pensarte la forma más creativa para buscar una salida. Encarnamos a dos robots capaces de abrir portales dimensionales que se encuentran interconectados, donde uno funciona como entrada y el otro como salida. Una buena comunicación entre los jugadores es vital, ya que en los niveles avanzados requiere de un estudio total del nivel para conseguir una respuesta. 2 Player Games The Challenge ¿Quieres una alternativa directa con juegos sencillos? 2 Player Games The Challenge es la opción ideal si no quieres reventarte la cabeza con mecánicas complicadas y solo quieres jugar con alguien. Esta app junta diferentes juegos clásicos y simplificados para que cualquiera lo pueda disfrutar. ¿Quieres jugar billar con un amigo? ¿Por qué Nintendo hace un 3 en línea? Este juego es la opción más sencilla de diversión cooperativa, por lo que las risas están garantizadas. Overcook 2 Overcook es uno de los juegos más divertidos que se puede jugar con alguien, y es normal que se encuentre en casi todas las listas de juegos cooperativos. La idea de dirigir un restaurante y preparar los platos de comida de forma coordinada es muy caótica y divertida. Este es un título que requiere gran comunicación entre los jugadores, ya que muchas cosas pasan al mismo tiempo. Cocinar, pelar ingredientes, recoger y lavar los platos, por lo que dividir las tareas entre los jugadores de forma correcta es esencial para superar la gran cantidad de niveles. A Way Out A Way Out es uno de los juegos más interesantes para ser jugados en compañía. Encarnamos a Leo y Vincent en su huida de prisión, por lo que deben escapar de las autoridades. Cada historia se desarrolla de forma individual y la cooperación es indispensable, ya que ese título debe ser jugado por dos jugadores, ya sea de forma local o por internet. Una ventaja es que con un solo juego pueden jugar dos personas a través de internet, algo que muchos usuarios aceptaron de gran manera. Desde su lanzamiento ha sido muy bien recibido por la crítica y los jugadores, ya que muy pocos juegos consiguen un trabajo cooperativo tan profundo e interesante como A Way Out. Cada uno de estos juegos brilla por sus bondades jugables, desde los más complejos hasta los más sencillos. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos su respuesta y utiliza nuestras redes sociales. ¿Qué les pareció la lista? Todavía hay un montón de juegos que se pueden jugar de forma cooperativa con tu pareja o tu mejor amigo, amigo o incluso con tus padres. De esa manera todos pueden divertirse en casa. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos a aquel peruano o peruana que la está rompiendo en la red. Ya estamos de vuelta en Huella Digital. Yo soy Antonella Acervi y como todos los domingos, es tiempo de que conozcamos aquella personalidad que la está rompiendo en las redes sociales. Hola, ¿qué tal chicos de Huella Digital? Yo soy Risi y soy streamer. Eso quiere decir que hago contenido digital y audiovisual en plataformas como Twitch, Instagram y YouTube. Mi contenido básicamente se basa en dos cosas, videojuegos y música. Bueno, ¿en qué consiste mi contenido? Como ya había dicho, yo tengo dos ramas, videojuegos y música. Como soy streamer, eso quiere decir que hago videos en vivo. En lo que respecta a videojuegos, es bastante sencillo. Yo prendo el video en vivo, prendo el stream y juego el juego. Y la audiencia puede ver, comentar y reírse y disfrutar del juego conmigo. En lo que es música, es un poco distinto, pero no tanto. Prendo el stream también, solo que yo preparo una lista de canciones y la gente puede elegir qué canción toco. Es como un pequeño concierto, solo que la audiencia tiene mucho más control. Y así nos divertimos. ¿Por qué me convertí en creadora de contenido? Pues, en realidad, he tenido estas dos pasiones, tanto la música como los videojuegos, desde muy pequeña. De hecho, creo que ha sido influencia de mis padres, porque ellos también han sido músicos y les ha encantado jugar videojuegos. Entonces, creo que empezó así con mis actividades desde muy pequeña. Hasta que un amigo vino y me dijo, oye, ¿por qué no haces unos videos? Yo te puedo ayudar. Y yo le dije, ya, de hecho suena muy divertido, hay que hacerlo. Y poco a poco empecé a mejorar, a aprender, a profesionalizarme. Y bueno, no de la noche a la mañana, pero sin darme cuenta, me empezaron a salir bastantes oportunidades de trabajo. Como trabajar en Gaming Factory o trabajar ahora en mi trabajo, que es Más Gamers. Y bueno, ¿por qué lo hice? Es porque en realidad me divertía y sonaba bastante divertido hacerlo. Bueno, lo que yo le aconsejaría a alguien que quiera empezar a crear contenido en el internet y en las redes, es básicamente que no se frustre. Puede llegar a ser bastante pesado o no todo te va a salir al principio como quieres. Y te va a costar entender un poco a la audiencia. Pero lo principal es que todo lo que hagas, aprendas. Sea súper perseverante y sobre todo te diviertas mucho. Bueno, muchísimas gracias. Como dije, yo soy Risi. Y si quieren saber más sobre mi contenido de videojuegos y música, pueden visitarme en mi canal de Twitch, que es Risi-abajo666, en mi Instagram, que es Risi.666, o en mi canal de YouTube, que es Risi Música. Así que eso es y espero verlos en algún en vivo. Chao. Esa fue la personalidad que la está rompiendo en la red. ¿Saben? Me encanta la energía que le ponen para hacer sus trabajos. Si ustedes consideran que hay alguien que tiene esa fuerza y debería estar aquí en Huella Digital, escríbanos al inbox de la página de fans en Facebook o tal vez en Instagram. Nosotros buscaremos a la persona y si se puede, saldrá en ese segmento. Bueno, ahora sí, ya me tengo que ir. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero tranquilos porque nos vemos el siguiente domingo. Quiero agradecerles a todos por ver Huella Digital y también recordarles que por favor se queden en casa. A mi derecha aparecen nuestros auspiciadores y quiero agradecerles por acompañarnos semana tras semana. Yo soy Antonella Acerri y me puedes encontrar en redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y ahora también TikTok. Bueno, eso es todo. Hasta el siguiente domingo. Chao, chao, chao. Chao, chao.